Hola, gente, pues aquí tenemos una partida que más de mejor a más. Bueno, sabéis que seguimos en el Templo de la Bahía y, bueno, pues prosigamos esta movida turbia porque, bueno, hay que meterse ahora en la puñetera... Creo que lo bauticé la lavadora. Acorde, va bien. Creo que es correcto. Lucy, vuelve a morderme y la patada que te meto en la puta cabeza es para dejarte, pero vamos, tonta. Más tonta de lo que eres ya. Fíjate lo que te digo. Así, ¿eh? Pero como idea. La madre que te puto mareó. Con sus dientecitos, ¡ay, ñi! Y te los clava y se queda... Te muerde, me muerde y sale pitando. Solo le faltaría... O sea, si fuera consciente de ello, se largaría haciendo un ruedicito. Es que la conozco, tío. ¡Ay, Dios mío, qué manejo! A ver, no tenía que meterme por ahí. Tenía que meterme por el culo. No, por ahí no. A ver, corriente, por favor. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Tengo que meterme por la tubería roja al principio. ¡Toma! A la primera. ¡Let's go, bitches! ¡Moríte, colorado! Si vienes, te vas a llevar un impacto, ¿eh? O sea, a ti, a tú, ¿eh? Lo digo puto en serio. O sea, en serio. Y porque no tiene... Porque lo que no tiene son los huevos para subirse a la mesa. Es que si no, le vería capaz de subirse a la mesa y bailar una jota. A ver, cuando digo que le voy a pegar un patadón en la cabeza, es que no se lo voy a pegar, ¿vale? Porque yo qué sé. A ver si me entiendes. No soy un animal, pero... Macho, de verdad. Cuando te clava los dientes, no solo la patada. Le pegaba más patadas aún. Al menos ese es el instinto básico y rápido que te da. ¿Youtube? Hola. Haddock ha sido demasiado rápido. Mapita. ¡Let's go! A ver, porque yo recuerdo... ¡Hostia puta! Aquí la de veces que voy a tener que ponerme la máscara de la putiada y todo el rollo, tío. ¿Te has pedido el corte por la cena? ¡Me cache la más saladita! No has podido despedirte, Nate. Me cago en la leche, tío. En serio, ¿ya vamos a estar en ese trepidante momento? ¡Gracias! ¡Ven aquí! Y no me lo puedo creer. No ha venido deslizándose ni nada. O sea, puntería, ¿has visto? Frame perfecto, ¿eh? ¡Toma la botellita! Ahora la gran pregunta. ¿Qué cojones hace un pececito con una botella de mana? Las malas lenguas dirán que, bueno, como es un pez mágico... Ni pelotas. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me vais a agarrar los cojones! Fíjate lo que te digo. El jarroncito. La jarra. La jarra de mana. ¡Eh, que no ha bebido jarras de mana, tío! El que no ha bebido jarras de mana no ha tenido infancia, amigos. Quiero que... O sea, quiero que seáis conscientes de ello. Vale, no ha quedado ninguno vivo. Eso es bueno, porque, macho, si se queda alguno vivo... La hemos puto cagado. Me voy a quitar al karateka este de mierda, porque... ¿Te va mal el directo? Madre mía. Ah, que se... Ah, que me va mal el directo. ¿Qué pasa? ¿Pegáis picazos o alguna cosita? Porque a mí me va bien. Pues es curioso. A mí me va bien el directo. A ver. Prostiputi. Vamos. ¿En serio te estoy...? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo de la gran... Digo, a ver. A mejor no tiene los santos cojones de acercarse. Sí, sí, los tiene, sí. Sí que los tiene, sí. A ver, venga, sumérgete. Submarino. Toma. Ha explotado. Y sueltan semillitas. Ah, entonces, ¿qué pasa? El karateka, el pez karateka, tío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pegáis picacillos o alguna cosa así? Porque, os lo juro, eh. A mí me va bien. Ah, que se congelaba. Bueno, paciencia. Con paciencia y salida. ¡Uy! ¿Qué cojones? Me ha agachado mientras estaba... O sea, me he puesto a mirar mientras estaba agachado. ¿Se puede hacer esto? ¡Camper! El puto camper en la esquinita, tío. O sea, es horrible. Los campers en este juego, Nintendo. O sea, comete un parche o algo porque los campers... Esto es insoportable, eh. Se están cargando el juego, tío. O sea, esto es horrible, Nintendo. Ah, pues bueno. Algún es picacillo así que se congela. Curiosamente, a mí me va perfecto. Así que ni tan mal. Porque solo faltaría eso. Que me fuera mal, ¿sabes? Para jugar. Que fuera insoportable. A ver. Pulso de cirujano. ¡No quiero accidentes! ¡No quiero puto accidentes! ¡Tuma! Venga, ven pa'cá. ¡Tuma! Traspasando paredes y drifteando. Cómo no. Quitémonos esta mierda, por favor. Gracias. ¡Tuma! Hablando de camperos, no juegas al Splatoon. Maravilloso, Kion. Haces que me den muchas ganas. ¡Ah! Su puta madre. Es verdad que estos tíos se volvían... Se volvían loquísimos estos tíos. Y yo no me acordaba de ello. Que en el Splatoon hay campers. O sea, en un shooter. ¿Quién podría imaginárselo, tío? O sea, ¿quién podría imaginárselo? Nadie. Nadie, evidentemente. A ver. ¿Me vais a dejar atinar al cofre? ¡Tum! En la esquinita, como lo sabía, tío. ¿Seréis lo peor? Que como no lo haga... ¡Oh, mira! Menos mal en el culete. ¡Oh! Ater ha volvido. ¡Qué buen chico! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu hogar! ¡Hola, Penu! ¿Qué tal? ¡Pum! ¡Toma! La buena brújula. A ver. La buena brújula nos viene de puti madre para lo que viene siendo... Saber dónde están ubicadas las hadas. Al menos para hacerme una idea, porque no me acuerdo de todas. ¡Hola, Manita! ¡Toma! Eso te pasa por agarrarme. La próxima vez aprenderás. Vale, bien. Flechas y mana. Que es básicamente lo que más necesito. ¡Hola, Inerux! ¡Uy! ¡Flechitas! ¡Flechipollas! Venga, sube. La hermosura de la... La hermosura de la brújula. A ver. Pues ahora como tal vamos a guardar, por si las mosquís. Ahora si mi memoria no falla, era por aquí. Y ahora... A ver, hemos ido por allí. Hemos ido por allá. Ahora había que... Baja. Entrar por aquí abajo, ¿era? ¡Puma! ¡Maravilloso, Mikao! Luego te preguntarás por qué eres gilipollas. No sé. ¿Por qué será, la verdad? No tengo... No tengo una... Una de esto de aquí. ¿En serio? ¡Deje de atascarse, coño de la madre! A ver, esto era para salir como tal. Aquí ahora, como tenemos la llave, podemos acceder a esta zona de aquí. Al pulpito le van a dar por el culito, porque es un pulpito y a los pulpitos le dan por el culito. Es así. ¿No vienes aquí, puto? ¡Toma! El rebotido. Para que vuelvas inútil. O sea... Tenías intenciones malas. Es lo que te puto mereces. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que está viendo esto, lo conoce. Bueno, ¿qué podría haber detrás de esta sala? ¿Qué podría haber? Pues mucho lag. Va a haber mucho lag, amigos. O sea, ahora sí que se va. Ahora sí que es imposible que se lleve algún espicazo que otro. Yo no recibo espicazos, así que estoy muy feliz. Porque eso faltaría, ¿sabes? Si al menos los estuviese viendo todo el rato, me estresaría más. ¡En el culete! Sodomizado. ¡Toma! Que a ver, ahora sí que sé que a este buen hombre, con la máscara de los explotidos y la... Y lo otro... Le puedo pegar un palizoto del copón. Porque otra cosa no, pero lo maté bastante mal en la guía. ¡Vaya mierda, tío! Pero... ¿Por qué rupees? ¿Por qué? Quiero materiales. Por una vez en la vida quiero materiales. ¿Podéis concederme ese pequeño deseo? ¿Ese puto culo deseo? ¡Toma! ¿Os hacéis una idea de lo que me llegué a atascar yo en esta mazmorra? Por esto. Porque había que mirar al techo, tío. C viene. C puto viene. Además, creo que directamente con la máscara de los explotidos solo tengo que esperar a que abra el ojete, ¿verdad? Y pinta al suelo. Ahora lo comprobaremos. ¡Toma! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! ¡Toma! ¡Hostia! A ver, vamos a quitarnos esto. A ver, un par de ataques circulares y a tomar por saco, tío. Vale, a ver. ¡Quieto! Ven aquí, puto. Gracias. Vamos a transformarnos en Zora. Si es que prácticamente nos ha jodido la marrana, porque el cabrón nos ha tirado... ¡Qué horrible es esto, tío! Es que hasta que no vuelven las cuchillas no puedes volver a tirarlo, tío. Es puto horrible. A ver, ahí... ¡Y... ¡Catapum! ¡Toma, inútil! A ver, vamos a quitarnos esto, porque si no... ¡Madre mía, los freemos! ¡Hasta luego, chocho! Pero, hostia, puta, tío. O sea, estás... Estás bastante OP, ¿eh, cabrón? ¡Abre ese ojete! ¡Ábrelo! ¡Buen chico! ¡Toma! ¡Ay, que nos atacan los aliens! Que, por cierto, ahora que estoy... ¡Toma el buen maná! Vamos, es lo que más necesito yo ahora mismo. Evidentemente. ¡Uy, qué cabrón! Me asalto por encima. ¡Cómo osas! Es que... Tener que darme la vuelta para saber si tengo el cooldown de... De la ulti, tío. Esto es horrible. ¡Uy! Pues menos mal que no he podido hacer el explotido. ¡Ábre ese ojete! ¡Ábrelo, puto! ¡Ábrelo, tío! ¡Toma! Vale, vamos a quitar esto. ¡Toma, toma! Es verdad que ya empieza a rebotar. Menos mal que tenemos las hadas, porque... Aquí vamos a perecer, pero como... Como el gran prostiputí de este lugar. Como la mayor pilingui del universo, amigos. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, eh! ¡Aquí rebotidos, no! ¡Toma! Para que vuelvas. ¿Vas a tirar para adelante? ¡Ah! Claro, explotó nada, porque... Como le hacíamos daño con las bombas... ¡Hemos ganado a la primera! ¡Y sin morir! ¡Sale lo malo! Que creo que no hay vida por aquí. ¡Uuuh! Esto es horrible, pero bueno, en la sala anterior sí que hay maná. Este mini jefe lo odio. Si tienes la máscara bomba, o tienes bombas... Es la cosa más puto fácil que te puedas echar en el pechete. Obtienes la flecha de hielo. Colócalo en C para potenciar tus flechas. Ahora puedes congelar a enemigos y a objetos. Pruébalo en todas las partes. Este es mi niño. Madre mía, tu niño. Este es mi niño. Por lo general, lo normal es perecer aquí una vez, ¿eh? O sea, hay tantos enemigos y tantas cosas en medio que por perecer... O sea, por pelotas pereces. Joder, al menos quita el sonido de la muerte, tío. Esto es horrible. Vamos a la sala anterior y nos quitamos este problema encima. Que parecemos tontos, tío. Parecemos tontos. ¡Ah! ¿Tuma? ¿Tuma? Ahora la gran pregunta. ¿Qué hacían corazones metidos ahí? ¿Quién ha sido el hijo Fru? ¿A cuántos enemigos han tenido que matar para que yo esté satisfecho? ¡Uy, Dios! Me falta una flecha. Tenemos que abastecernos, amigos. ¿Qué te pacharruba? ¿Qué pides gracias por ahí, caras? ¿Volverás a jugar a un Zelda a Twilight Princess? Me encantaría volverte a ver... Pues no lo sé. Aún no sé ni qué Zelda voy a volver a jugar, la verdad. Si os soy sincero, no tengo ni puta idea. Algunos revolveré a jugar. Como no sabía con qué empezar y tenía que empezar rápido, empecé con Mayora. En eso sí que os digo, ¿vale? Empecé Tofasto. Tofasto Furius. Hay un sárdico por ahí que guarda... Es que es horrible, ¿eh? Es horrible. Y todo para satisfacernos. Es horrible. Hola, viejo. Oye, serás puto. ¡Ah! Y ahora me cubro. Ahora me cubro. Ahora me cubro. Y no me da. O sea, ni siquiera llega. Ni siquiera... O sea, de verdad, eres tan vaga, proyectil de mierda. Es tan vago el hijo de fruta que ni siquiera... No he hecho ni la intención de llegar, tío. Estoy bastante seguro de ello. Me ha baiteado, tío. Me ha baiteado. Esto es horrible. El Wink Waker y me haces muy feliz. Joder, es que el problema es que el Wink Waker hacerlo en directo. Eso sí que... Uf... Sería un problemón, ¿eh? Es que es un juego que hay que sabérselo muy bien si no quieres dar muchas vueltas. Sumergete, Mikau. Sumergete. Y o fruta. Gracias. Toma. El buen golpetazo. Toma. Es que, no sé, pasamos por las rejillas y es como... Pero, tío, ¿cómo que pasas por las rejillas? Y nos tendríamos que trocear. A ver, más vale... Sí, más vale que subas. No, sube. Sube, sube. Sube. Súbete al conducto y tírate un educto. No me acuerdo quién decía eso. Era una... Con una que jugamos hace muchísimo... ¡Hijo de fruta! Me cago en la leche, Merche. Ni me había costado de que había aquí una puerta. Toma la buena vuelta, amigos. Bueno, es verdad. Ahora, ¿para qué cojones vamos a dar la vuelta? Si podemos... ¡Ay! Hacer esto. No, porque por aquí solo hay una entrada. Porque tenía la sensación de... ¡Mira el mapa, Nelson! ¡Mira el mapa! Y terminas antes. Tú sigue el mapa. Sigue tu instinto. ¿Te imaginas, giganta, que vienes aquí y tienes que ser tú la que vaya a comprar el cable? Lo veo, ¿eh? Lo veo. Por alimentar el meme, lo veo. O sea, yo lo puto veo, ¿eh? O sea, que estoy muy loco, ya lo sabes. Estoy trilladísimo. Pasa que aquí como tal me podría meter hacia allí. Pero claro... ¿Hasta qué punto? Es que me interesa ir a la entrada también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir haciendo esto. Y lo que te va a tocar aguantar. Eso siempre. Eso por desgracia. Aquí ya has venido, ya has jugado, ya has firmado. Ya, lo siento, te toca aguantar. A ver, más o menos ahí. A ver, con que llegue más o menos. ¡A la guapatos! Lo peor de todo, ¿sabéis? Es que creo que me he metido por el buen camino. O sea, creo, ¿eh? Creo que me he metido por el buen camino. Que ahora es el locuelo, hombre, por supuestísimo. Entonces, ¿sabéis lo que tenía que haber hecho? Subirme aquí en un principio y haber hecho una segunda plataforma. Porque la verdad es que no hay que ser un puto Legolas para darse cuenta de que no da tiempo... O sea, no da... No da... No da ni el ángulo, ni la plataforma, ni la distancia. Nada. No da nada. El puto hielo, tío. Lo extinguía del puto universo. No puedo extinguir el hielo, tío. No puedo pedir un puto deseo y extinguir el hielo. Sería muy feliz. Es que esto es horrible, tío. Es que esto es puto horrible, joder, hermana. A mí siempre me costó el Zelda. Nunca entendí siempre y me pierdo. Por eso mis guías, sobre todo, han tenido mucho éxito. Por eso y nada más que por eso. ¿Qué coño bien? Pues no sé si jugaré algún juego de Zelda de 3DS. De momento, daros por satisfechos. Y hola, Black Mirror. De momento, daros por satisfechos que jugué al... ¡Eh! Quieto ahí. ¿No le he dado? ¿En serio? Bueno, vale. Vale, te lo compro. Toma. Cómprame tú eso. Y yo de pum. ¡Uh! Es que sobre todo a la gente lo que le pone muy nervioso de este juego es el tema del tiempo. Pero creedme que una vez te sabes la canción de ralentizar el tiempo... ¡Uh! Sí que puedo entender, por ejemplo, que las misiones de las máscaras y todo ese rollo te sea muy tedioso. Pero no es necesario. O sea, para nada. En serio. Ni las más... Bueno, las máscaras te facilitan. Muchas de ellas te facilitan el juego. ¡Uh! El slime. Es que esto es horrible, tío. Si quieres conseguir lo de la pieza de corazón de las ranas, tienes que hacerte con este, tío. Es horrible. O sea, tienes que pasarte media mazmorra para... Para... Ponerte la máscara de Gero en la... En su face. Es horrible, tío. Es que esto es horrible. Miren como lo mires. ¿Rana gelatina? O sea, ¿tú te comerías esa gelatina, Sebas? O sea, ¿tú serías capaz? ¿Pero si le daba hacia abajo? ¿Qué cojones? Quita, 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 quita. Le do hacia abajo y... A ver... No sé si decir dedos salchichas sería lo correcto aquí, la verdad. ¡Uy! Tío de puta, que me calle encima. Venga, a ver... Coge eso, campeón. ¡Ah! ¿No te mueres aún? Joder, las para todas con el pecho, ¿eh? Este, el de la tortuga del templo de... De la sonata ártica... Es horrible, tío. ¡Nya! ¡Oh! ¡Ah! Mierda, lo he hecho demasiado rápido. ¡Nya! La gelatina tiene que estar completamente compactada con el techo, si no... Caca de caca. Coge una mierda de estas, por favor. ¡Nya! Eso sí, se tiene que morir pegando el gritaco, que casi me deja puto sordo. Y creo que son dos o tres, fíjate. Maravilloso. Ya sabemos de una pieza de corazón que no pienso coger ni de blas. Pero así, ¿eh? A lo mejor os sorprende o algo, pero de verdad que no pienso cogerlas ni de broma. Para una pieza de corazón, vete a tomar por saco. Ahí. Vamos a coger la llave del jefe. Y con esto... Y un bizcocho, mandamos a la mierda toda esta zona de aquí. ¡Uuuh! Hay que cargar el mando. Bueno. Aunque, espérate. Que esta parte de aquí pega impactronos. Así que maravilloso. Si me... De repente me... Yo qué sé. Pego un grito, ¿vale? No os asustéis. No me está dando algo, ¿vale? Simplemente me estoy electrocutando. Que no sé, casi es peor. Voto por un toalán princes. Todos votáis por un toalán princes. Toalán princes. Ni lo sé decir, ni lo sabré decir, ni jamás lo sabré decir. Porque soy así de especial. Puma. Los buenos corazones. No me jodas. ¡Ay, Dios mío! ¡Transformate! ¡Ay, no! ¡No, que soy ilegal, hijo de fruta! Anda. ¿Y me tiréis aquí? Gracias. Gracias, supongo. La princesa del carpúculo. Que te escupo. La princesa de te escupo. En la feiso. ¡Uuah! Vale, iba a decir ahora a ver que hayamos atinado en condiciones. En condiciones óptimas. El toalán princes se pronuncia. Tu alait. Tu alait. Tu alait. Tu alait. Princes. Claro que sí, guapi. Fue horrible. Como el Skyward Sword. Me acuerdo. Uy, la gente que se reía. ¡Uuuh! Era horrible. Uy, mierda. De repente todo el mundo sabía pronunciar en inglés. Era horrible. Jejeje. Igual, eh. A ver, con cuidadito y con buena letra. Y a congelar se ha dicho. ¡Toma! El problema es que lo que... Tengo más miedo que me esté dejando... Espero que no, por Dios. Que me esté dejando hadas por el camino, tío. Twilight. Twilight, princesa. ¡Bimba! Vale, aquí hay un hada. A ver, esto... ¿Cómo te lo flipo, amigo? Ay, buen chico. Más que nada porque me vas a dar un porculo que no es normal, compañero. A ver, aquí abajo no había una también. Como no estoy muy seguro... Vamos a pasearnos un poco por aquí abajo. ¿Justo debajo era? No. Tenía pintaca. Ah, vale. Este de aquí abajo, ¿verdad? No. Ah, vale. Es verdad que tengo el mapa con la brújula. Está justo en el centro de habitación. Así que este es el que está en el techo. Está en el techete. La que más te guste. Perfecto. Un miniscamp no estaría mal. Es que te complicaba la vida para pronunciarlo. Yo qué sé. Yo lo pronunciaba bien así. Yo ya sé que... Soy consciente que luego la gente lo intentaba pronunciar y decía... Coño de la madre, ¿qué idioma está hablando? Pero, amigos, el pececillo se va a llamar Felipe. No, Jorge, perdón. Sois conscientes de ello, ¿verdad? Que, por cierto, estoy viendo que... Bueno, ese está medio atascado ahí. No creo que no vaya a dar problemas. Puma. Ya verás. No me va a dar problemas. Recordad esas palabras. ¿En qué? Hola, amigo. ¿Qué tal? Qué puto pesado eres, tío. Y lo peor es que no me queda otra más que cambiarme de flechas para pegarte aquí en todo el pechamen. Explota, tontopollas. Explota. Tortuga. F por Jorge. Jorge va a morir. La va a palmar. La sabéis, ¿verdad? What a la flock. En serio, ¿qué está pasando aquí ya? Joder, aleluya. Esto no ni me dio normal. Nintendo parchea esto, ¿eh? Que muchos jugadores van a dejar aquí el juego, tío. O sea, no es ni medio normal, amigos. O sea, no es ni medio normal. Eso es normal, que tirara la flecha ahí congelada. Es horrible, ¿eh? O sea, eso de disparar y que la plataforma no se cree. Es bastante... Es bastante puti. Bastante puti. Pero bueno. A ver, ahora esto recuerdo que era ir avanti, avanti, avanti y buscar el ángulo perfecto y lianos. Joder, ¿en serio? Esto... Es que esto es la moda, tío. Me está haciendo unas cosas más raras el juego. A ver, ¿tienes el ángulo o no tienes el ángulo ahora? Principito. Sí que lo tienes, sí. Ojo, no. Evidentemente. Hijo de... Hijo de... ¡Uy! Dios mío, que ese puto viene. ¿Tienes el ángulo o no tienes el ángulo ahora, principito? Gracias. El escudo giliano. Hombre, es que te tiene que salir ahí el español, el... Pero centro, 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 ¿eh? ¡Pim! ¿Qué es lo de la R-Beta? R-Beta. Pues es alguien que se ha metido y se cree que hay cajas y esas cosas. Nada del otro mundo. Es una personita muy especial. El principito. Es que de verdad, al principito le gustan los ángulos perfectos. Es horrible esto, ¿eh? Es puto horrible. ¡Vámonos de fiesta! ¡La vamos a liar! Tengo un miedo. Tengo un miedo. ¡Uy! ¿Lo veis? Tengo un miedo a esos cambios de cámara. El colaborador fantasma. ¡Hola! Supongo. A ver. Claro, ahora hay que activar la tubería roja para que esto... Vale, vamos a seguir la tubería. ¡Sigue la tubería! Entonces la tubería, pues tiene que ser aquí abajo por pelotis. Claro, evidentemente. Ahora, ¿cuál de todas las corrienticas hay que meterse? ¿No queréis confusión? ¿Qué te has creído? A ver, este como tal... Aquí. ¡Let's go! ¡Uy! ¡Cuño de la madre! ¿Qué te has creído? ¡Eh! ¿Qué te has creído tú también? Te humille. Putos pececitos, ¿eh? Aquí se creen. Es verdad que no llegas por la altura. Esto es horrible, tío. Por cierto, bienvenido. R-Beta, bienvenido. Es maravilloso. Hay algunos que ni siquiera saludan, otros que saludan y no dicen nada más. Y luego estás tú, que eres el siguiente nivel en el que vienes y confundes a medio chat. Pero hay buen rollo, ¿eh? No pasa nada. No te voy a pegar. Aún. Madre mía, aquí vamos a tener que ir haciendo puentecitos. Menos mal que este hielo no resbala, ¿qué si no? ¡Toma! ¡Nya! ¡Sube el incuboá, principito! Saltamontes. ¿Hay un pez más, en serio? Sí, ahí. Vale. ¡Uy! Yo ya iba a matarlo, tío. Esto es horrible, ¿eh? Estos instintos asesinos tengo que controlármelos un poquito bastante más. ¡Ven aquí, yo puta! Es que encima se crea un bloque perfecto y desaparece el slime, ¿eh? No esperéis menos. Es un slime de agua. Ah, vale, que tengo que darle a subir. Pues ya podía esperar eternamente. ¡Hola, yo puta! ¿Qué tal? ¡Pumbo! Me encanta. Me encantan los rebotidos. Vamos a coger esto y vamos a darle a la corrientica. Ahí falta el comando de vicias y tortuga. ¿En serio falta el comando abajo? Hostia, pues no era consciente de ello. Hombre, el de tortuga sí, pero el de vicias... No me jodas, vicias llevan mucho más que... O al menos diría yo. A ver, vamos a ponernos... Esto. Ya explotó nada todo. ¡Toma! Pues prácticamente nos ha dado todo lo que necesitamos. Joder, ya podría ser todo así, colega. Vale. Aquí ahora hay que volver para la sala principal. Pero... 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 Los de Twitch, ya sabéis lo que tenéis que decir. Y para los de YouTube, muchas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle cordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Y darle a la campanita para que os llegue todo el porny. Nos vemos mañana más y mejor. Agur. Y ser felices, hermanos y hermanas. ¡Gracias! ¡Gracias!